Vives dentro de mí En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapací de un cuento Que de niña aprendí Te esperaba y no miento Viva yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vea yo te amo más que el aire que respiro Solo en los momentos De ti yo no vivo ¡Gracias! Viva yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Viva yo te amo más que el aire que respiro Viva yo te amo más que el aire que respiro Que el aire que respiro Qué bonito Gracias por ver el video